Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, dos quintos Hermosillo, son, naranjeros de Hermosillo se impuso por paliza de 8 a 0 ante los charros de Jalisco este miércoles en el Estadio Sonora y de esta manera aseguró la serie ante los tapatíos. Por naranjeros Denis Ogradi, W, 2 a 0, fue el encargado de abrir el encuentro y lanzó por espacio de 7 entradas para 3 imparables, regaló 2 bases y abanicó a 3 bateadores, lo relevaron Rafael Martín y Saki Ounz. Mientras que por charros lo hizo Octavio Acosta, L, 1 a 2, y fue relevado por Humberto Castellanos, Víctor González, Linder Castro, Luis de Luna, Aaron Curce Z y Grant Sides. Naranjeros buscará la barrida este jueves teniendo como lanzador probable a José Samayoa, 0 a 0, quien se estaría enfrentando a Will Oliver, 2 a 1, a las 7 y 30 de la mañana de la tarde en el Estadio Sonora. EXPRDFRUNOV, 2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta един de la encuesta Subtitulado por WhatsApp ¡Gracias!